Buenas tardes, desde la redacción multimedia del Grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. El informe PISA 2012 ubicó a nuestro país en el último puesto de Latinoamérica a nivel educativo. Según este informe publicado por Infobae, en los últimos tres años los índices de comprensión de lectura continúan embajada. Lo más alarmante es que de las tres evaluaciones realizadas, matemática, comprensión de lectura y ciencias, Perú se encuentra último, muy por debajo de las otras naciones. Chile se ubica en la cima de este informe obteniendo el primer puesto. A nivel mundial, las tres calificaciones más altas corresponden a países asiáticos. El movimiento de pasajeros en el servicio de transporte terrestre interprovincial crecerá 3% al final de este año con relación al 2012, estimando que se llegará a unos 85 millones de viajes en los diferentes destinos del territorio nacional. El gerente comercial de Tepsa, Renzo del Negro, dijo que los destinos de mayor demanda en la actualidad son Arequipa, Ica, Piura, Chiclayo, Trujillo y Cusco, mientras que los de menor requerimiento son Hilo y Tacna. Afirmó también que la competencia es muy pareja entre las principales empresas formales, que son unas nueve, ya que el transporte terrestre sigue siendo el de mayor preferencia por los pasajeros. El terremoto que sacudió Japón en marzo del 2011 y que causó un maremoto y el accidente nuclear en Fukushima afectó también el campo gravitatorio de la Tierra, según reveló hoy la Agenda Espacial Europea ESA. El satélite Tegose de esa agencia permitió detectar que la catástrofe dejó una marca en la gravedad del planeta azul, que los científicos siguen estudiando para cuantificar, indicó la ESA en un comunicado. Recordó también que hace meses el satélite Tegose ya había sentido ondas sonoras en el espacio, que provenían de ese terremoto de nueve grados en la escala de Richter. Es momento de dar a conocer la noticia deportiva. Vincenzo Monté, la técnico de la Fiorentina, resaltó el trabajo realizado por Juan Vargas tras su gol en la victoria sobre el GESLA de Verona. Muchos clubes están dispuestos a pagar millones para tomar a Vargas. Todos sabemos de la calidad que posee, comentó. Eso es todo por hoy. No se olvide de seguirnos a través de los portales web de los diarios correo. Ojo, ajá y el bocón. Además, síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tengan una buena tarde. Permiso.